Yo quisiera darte las constelaciones Más millones de caricias en un manantial Si te fallo quiero que no me perdones Porque no mereces que nadie te trate mal Tu presencia es necesaria por razones Gasta el sol de hoy no encuentro ni como explicar Pero estoy agradecido por montones Porque te encontré cuando no hallaba que buscar Tu cabello se posa sobre mi pecho Y es valioso el hecho de sentirte respirar Lo creas o no me siento satisfecho Pues tu me mostraste lo importante que es amar Tus ojos me reflejan el sentimiento Justo en tus pupilas se deduce que es real Si no quieres decir nada dame un beso No me sueltes nunca más Me siento fenomenal Porque siento que es real Te amo La distancia no hace el desamor Si contigo estoy mejor No hace falta buscar más pasión De la que me dio tu olor no es que tu vista me desarma Me otorgas la calma y paz como la salma Finalmente te encontré Tus besos y el cafone Me enamoré de tu alma Me enamoré de tu alma Las palabras me parecen pasajeras Creo que hay mil maneras para poder demostrar Que si sientes algo por una persona Nunca la abandonas Incluso si esta se va Te esperaría aunque los días se hagan más largos Y las noches nunca acaben Por mi oscuro pensamiento Sé lo que siento Y también sé el peso que cargo Pero guardo tu recuerdo En lo más puro de mi ser Lo siento Cada mirada aplamadamente conectada y alzada Te amo lo sabes Y espero no acabe Porque todo este lanzamiento me agrada Tu mano tomada por mi Mientras nada Por cada galaxia de estrellas pobladas Calzando tu voz en distinta Toda nada Diciendo muy fuerte Estoy enamorada Lo que quiero decir Solo te quiero admitir Que no puedo pensar en nadie Desde que estas aquí Porque tu me haces sentir reír Y sin aliento En cada momento Igual soy feliz Si pronto te alejas de mi Vas a dejar el país Pero tu amor vale la pena Ya que espero por ti Porque tu me haces fluir Y sigo siendo fuerte Pues debo verte para vivir No puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti Te amo, te amo La distancia no hace el desamor Si contigo estoy mejor No hace falta buscar más pasión De la que me dio tu olor o no Es que tu vista me desarma Me otorgas la calma Y paz como las almas Finalmente te encontré Tus besos y el cafuné Me enamoré de tu alma La distancia no hace el desamor La distancia no hace el desamor Y si contigo estoy mejor No hace falta buscar más pasión De la que me dio tu olor o no Es que tu cuerpo me desarma Me otorgas la calma Y paz como las almas Finalmente te encontré Tus besos y el cafuné Me enamoré de tu alma No, no No, no